Buenas noches a nuestra amable audiencia de Europa, de Ecuador y del mundo entero. Nos encontramos ya en vivo y en directo en este momento. Estamos transmitiendo desde Europa, desde Italia. Yo me encuentro en Italia y estamos con nuestro amigo Paul Proaño desde Bélgica para hablar un tema sumamente de tendencia de hoy en este momento en nuestro país. Ecuador, país indefenso frente a la corrupción de toda índole. Así lo hemos llamado a este en vivo que vamos a conversar con el activista Paul Proaño. Bienvenido, estimado Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Que de bueno, qué gusto por acá nuevamente. Y mando un saludo a todos los militantes de Resistencia Revolucionaria Ecuador, nuestro colectivo, por supuesto, y también a todos los compatriotas que están ahorita mismo en esta sintonía mirándonos, acompañándonos, bueno, para conversar un poquito estos temas bastante delicados que tenemos en nuestro país. Es una pena, estimados compatriotas, de que Ecuador esté inundado, inundado de corrupción en todos los aspectos. Desde el gobierno de Moreno esto ya no tenía que darse, pero no hubo un seguimiento como es debido para quienes están presos y se siguen dando las matanzas, esto es inadmisible. El gobierno debería tomar buenas acciones para que estas cosas no sucedan. Los presos me parece que no tienen un seguimiento psicológico, no tienen un control correcto dentro de los pabellones, un control que debería venir de las autoridades. Normalmente son centros carcelarios de reinserción social, pero ¿dónde está la reinserción? En las matanzas. Hemos visto toda esa barbarie, ¿no? Decapitados, desmembrados, es una cosa inhumana. Yo pienso que los autores de estos crímenes deben tener un seguimiento psicológico y deberían hacer una cárcel exclusiva para este tipo de asesinos. Ya que, bueno, el Ecuador garantiza normalmente la seguridad. ¿Pero qué seguridad? El gobierno del encuentro es ahora el gobierno de la inseguridad. Bueno, Ecuador ama la vida, dicen por ahí un eslogan, pero parece que aquí es Ecuador corre por tu vida. En Ecuador corre por tu vida. Desgraciadamente eso es lo que nosotros podemos apreciar desde acá, lamentablemente. Pues las noticias todos los días, cuando vemos esto, es desastroso. Yo me solidarizo con todos los familiares de los muertos. Pues mi sentido pésame. Y esperemos que haya una solución. Esperemos, porque todos somos humanos y tenemos derecho también, así ellos estén pagando una pena, la dignidad humana. ¿A dónde está? ¿Qué es lo que aconteció con esta gente? Han perdido lo que el ser humano tiene que tener para volverse sanguinarios de asesinos. Pero esto, el presidente de la república, pues, solamente sale con los discursos y a la final los hechos hablan por sí solos. En realidad, esto es una catástrofe. Estimado Jorgito, eso es lo que yo opino. Sí, estimado, estimado Paul. El gobierno del presidente Guillermo Lazo, pues, cuando gana las elecciones, él decía, pues, que en 100 minutos, después en 100 días, iba a solucionar los problemas que tiene el país. Y hay una reflexión que todos los candidatos, todos los que se lanzan, digamos, a un puesto político, ellos saben, ellos saben los problemas, los problemas que existen en el país o en su provincia, a donde, dependiendo la dignidad que van a lanzarse, se van a ocupar. En este caso, el señor presidente Guillermo Lazo, él sabía muy bien que en Ecuador, pues, hay problemas después de que gobernó el señor Lenín Moreno, dejó destruyendo el país y sabía que hay un montón y un sinnúmero de problemas. Esto se le está saliendo de control, estimado Paul. Esta cuestión de las cárceles, ya demasiadas masacres. Y, en realidad, Ecuador, como tú mismo lo mencionabas, hay un bonito eslogan, Ecuador ama la vida. Y ahora mismo el ecuatoriano tiene que correr por su vida. Hoy, justamente en esta tarde, estaba hablando con un amigo que había estado de vacaciones en el Ecuador. Justamente le cogió el paro en todas esas vacaciones y me dijo, Jorge, ¿sabes que me quedé tan arrepentido de haber regresado a mi país? Porque allá no se podía salir a un lado y a otro. Pero estaba súper quejodido con el paro y la delincuencia galopea por todos los lados. Entonces, dice Jorge, yo ya a Ecuador ya no me voy a ir. O sea, de verdad, nuestros propios paisanos, nosotros mismos, ya no queremos ir a hacer turismo en nuestro país. Señor presidente, señor gobierno, por favor, dedíquese a gobernar, a gobernar y a dar soluciones como usted mismo lo dijo, que en 100 minutos y en días iban a dar soluciones a todos los problemas que hay en Ecuador. Y ahora mismo, esta cuestión de las cárceles, Paul, de verdad que se ha salido fuera de control. O sea, el presidente no está en su cabalidad para poder coger estas riendas y decir, no, aquí se va a hacer así. Y los ministros, no lo sé, ¿qué cosa está pasando? Paul, danos un análisis. Parece que están calentando el puesto nada más. Y es que la corrupción está, está raigada por todos lados. ¿Qué es lo que acontece con la Fiscalía General del Estado? Con la señora Diana Salazar. Yo me pregunto, es que hay de qué preguntarse muchas cosas. ¿Cuánto le estará pagando el gobierno para tanto encubrimiento a tanto delincuente de cuello blanco, por ejemplo? En ese caso. En el caso, digamos, de las prisiones. ¿Cómo es que llegan a tener armas allá adentro? ¿Cómo es que? ¿Qué es lo que acontece con la seguridad de los presos? ¿Por qué no hay un seguimiento? ¿Por qué no hacen un plan de trabajo que debería ser para que los presos puedan, digamos, ellos, o sea, bueno, volver a la sociedad, pero de una manera correcta? Yo pienso que la sociedad ahora mismo, con esta inflación que está viviendo, ellos obviamente, las familias no saben qué comer. La inflación está terrible. Obviamente que este caos tiene que comenzar de raíz a terminarse. Primeramente, más oportunidades para que la gente pueda trabajar. La inflación tiene que bajar. En este caso, bueno, no, no hay nada. Es que si los precios de las cosas subieron, dicen, esto es culpa de los golpistas, de los que hicieron el paro nacional último. ¿Sí? ¿Pero por qué hacen un paro nacional? Porque la gente ya no puede más. ¿Qué pasa con los diálogos? Los famosos diálogos. Se baja 15 céntimos la gasolina, pero ¿qué son 15 céntimos? Por el amor de Dios. No me sorprenderá de que muy pronto las otras gasolinas desaparezcan y dejen paso a una nueva gasolina, como ya lo han anunciado, y hasta ahí se quedaría, pues, esto de los diálogos. La inflación va a seguir. Por supuesto. Con la inflación viene la delincuencia, viene el hambre. Es que la gente no tiene oportunidades. Los precios de las cosas. Precios de acá, de Europa. ¿Cómo es que la gente vive allá? Y, obviamente, entonces, ¿qué pasa? La delincuencia aumenta. ¿Y qué pasa con esto? Se llenan las prisiones. Y se les va esto de las manos. No tienen control ellos ahí mismo. Esto es un caos total. El gobierno debería poner, de una vez, pues, por todas, un plan que sea, pues, rígido con estos prisioneros. Y, como vuelvo y repito, pues, a ver, digo que, a ver, una persona que arranca la cabeza a otro ser humano tiene un grave problema psicológico. Pero, deberían ser tratados ellos por profesionales. Y deberían tener un lugar, pues, que no sea, que no contamine a los otros. Pero, claro, las mafias que están allí en las prisiones, es terrible. Que desde afuera de las prisiones están comandando lo que está pasando en el exterior de las prisiones. El sicariato sigue en aumento. Pero el señor Guillermo Lazo, pues, está ahí aumentando su fortuna, por supuesto. Por ahí hay un videíto que yo vi, no sé si lo tienes por ahí, Jorjito, donde que el señor Guillermo Lazo incrementa su fortuna considerablemente. Es que parece que al señor Guillermo Lazo no le interesa más otra cosa que su fortuna. Los suyos y su círculo rosa. Pero el pueblo ecuatoriano no. Yo no sé si más tarde, en otro estallido social, los dialogadores van a estar ahí, dialogando con el gobierno, porque todo es el diálogo. Si no hay un hecatombe, entonces, ah, son golpistas. O sea, quien está en contra del gobierno es golpista. Y hay que perseguirle. Si es que es revolucionario, sobre todo, hay que perseguirle. Hay que encarcelarlo, hay que matarlo y hay que callarlo. Porque todo lo que uno diga en contra de este zarrapa de gobierno, entonces eso está mal. ¿No es cierto? Entonces, bueno, yo no sé. De un lado, también, para que estas cosas se den. A ver, es un problema también de la sociedad, ¿no? Si una sociedad está oprimida, así como está nuestra sociedad ecuatoriana, si no salen todos a manifestar. La vez pasada yo hice un video diciéndoles claramente, si ven que ya no pueden más, que no hay que poner a la olla, ya, señoras, damas de casa, compatriotas, todo esto ya no es de izquierdo, de derecha. Salgan a manifestar, salgan pacíficos, todos agarrados de las manos, haciendo cadena. Siéntese en las plazas, manifiesten, ¿ya? Y que sea indefinido hasta que este gobierno se vaya, porque todo parapeto es bueno. Ya negaron las firmas, ¿ah? Para hacer una, digamos, este, sacarlo al gobierno de manera legal, haciendo una recolección de firmas, porque es un incompetente, ¿ya? Ahora, si es que hay otro paro nacional, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Sistema de excepción. Es que el sistema de excepción, con eso ya está bien. Ya están listos ellos a utilizar la fuerza bruta, a matar, a asesinar. ¿Quién se levanta? El pueblo indígena, nomás. ¿Y el resto de los ecuatorianos? ¿Dónde estamos? ¿Ya? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano está aguantando tanto? Eso es lo que yo me pregunto. No, en el pasado, en el pasado, se, perdón, en el pasado se, 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 se mandaron varios presidentes a la casa, por incompetentes. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la nueva generación? ¿Acaso nuestros ancestros nos han enseñado a ser cobardes? No, pero no seamos violentos, ¿cierto? Una manifestación, todos agarrados así, haciendo una cadena, todos, respetando también, digamos, el distanciamiento. Ah, pero eso tampoco, pues, Jorjito. No es que ya viene una nueva ola de COVID, es que el parapeto es el COVID. Entonces, cuando hay, hay eso del COVID, ah, no, no pueden manifestar, hay toque de queda, que nadie salga. Atención, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya? Y si es que van a, salen a manifestar, entonces, bueno, cualquier parapeto es bueno para hacer, digamos, la matanza. La matanza comandada por los, por los narcos generales estos, ah, que todavía siguen ahí en el, en sus puestos de trabajo. Bien comandados, por supuesto, por el señor Guillermo Lazo, el ministro también, el ministro de, digamos, de, de la policía, de todo lo que es la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero yo, yo veo, yo, yo les digo, estimados compatriotas, a ver, esto de las matanzas, esto del vandalismo que dicen ellos, aquí en Europa, aquí en Bélgica, por ejemplo, si hay una, digamos, una fila de gente, miles de personas que están manifestando, lógicamente la policía tiene que estar adelante. Si hay vándalos por aquí o por acá, son neutralizados. ¿Sí? Ahora, si ya están en un lugar de aglomeración, por ahí un policía nervioso, ya es medio sordito, y manda una, un, digamos, una bomba lagrimógena a la mitad de la FUL, ¿qué va a pasar? La gente se va a abrir, se va a ofuscar, se va a rebelar, ¿se va a ir en contra de quién? De los uniformados. Entonces, ¿qué pasa? Ah, son rebeldes. No. Es que no es así. Eso, o sea, ese tipo de situaciones también se pasa acá. Eso, si se pasa en Ecuador, entonces hay que darles bala. ¿Y hasta cuándo el Ecuador va a soportar eso? ¿Hasta cuándo? O sea, esto es inaudito. Hay delincuencia. ¿Por qué? Porque hay hambre. Porque hay pobreza. Porque hay falta de oportunidades. Las cárceles están llenas. No hay seguimiento con los presos que hay. Luego, después, lógicamente, una matanza. Eso es lo que acontece. Ellos se lavan las manos. O sea, ah, es que ya tienen el control. Siempre, ah, despuésito de que ya hay la matanza, ya tienen el control. Y con esas nos la pasamos todo el tiempo, ¿no? Mientras tanto, el gobierno incrementa su riqueza, por supuesto. Eh, Paul, quería tocar ese tema de que tú decías. Ya tengo el video yo de que el primer mandatario del Ecuador, el presidente Guillermo Lazo, pues, él aumenta su fortuna considerablemente a, digamos, una investigación de un periodista. Entonces, voy a, les voy a poner, sí, lo voy a compartir, lo voy a compartir a este, a este análisis que hace este periodista. El presidente Guillermo Lazo incrementó su fortuna desde su llegada a Carondelet. Nuestro compañero Andrés Durán se encuentra en los exteriores del SRI, nos amplía la información. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto saludarlos, queridos amigos. Efectivamente, acabo de abandonar las inmediaciones del servicio de rentas internas y, lamentablemente, quería confirmarles una información preocupante. Creció la fortuna como presidente de la República. El primer mandatario aumentó su fortuna desde que se encuentra en el sillón de Carondelet. Nada más y nada menos que el holding de Guillermo Lazo tuvo una utilidad neta de seis millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos nueve dólares el dos mil veintiuno. Los informes financieros de la empresa Multivg, que es el holding que maneja Banco de Guayaquil, revelan que Guillermo Lazo Mendoza es más millonario desde que asumió el mandato presidencial. Tuvimos acceso a varios documentos, informes financieros y también al detalle de sus tributos, sobre todo de la empresa Multivg, el holding que es dueño del ochenta por ciento del paquete accionario del Banco de Guayaquil. Los documentos de dos mil veintiuno confirman algunos detalles que han sido ocultos, estimados amigos, hasta el día de hoy. Este detalle firmado por uno de los hijos de Guillermo Lazo, se trata de Guillermo Lazo Alcibar, el presidente ejecutivo de Multivg. Esta empresa reportó un activo total, es decir, la empresa Multivg, un activo total que bordea los cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos mil dólares en dos mil veintiuno. Si lo comparamos con dos mil veinte, hay una diferencia multimillonaria de veintiún millones seiscientos treinta y cinco mil. Lo llamativo es que el incremento de los activos de la empresa coincide con el mandato, el segundo semestre del mandato del presidente de la República. Sin embargo, y esto hay que recalcarlo, el holding o la empresa o la corporación llamada Multivg siempre ha declarado sus tributos en cero ante el servicio de rentas internas. Recordemos que el presidente de la República, meses atrás, había afirmado que quinientos ochenta y ocho millones de dólares pagó en tributos directos e indirectos. Sin embargo, esto no se refleja con la información oficial. Es lo que les puedo reportar hasta el momento. Patricio, seguimos contigo en estudio. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por el informe y la investigación. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión. Bueno, estimadas amigas y amigos, esta investigación que hace este periodista, en realidad, el señor Guillermo Lazo, pues, aumenta su riqueza considerablemente. Pero, pero bueno, o sea, sería bueno de que quien está al frente de la Contraloría General del Estado, pues, haga su trabajo, ¿no? Y que se averigüe, que se diga cuál es el sueldo del señor presidente de la República, pues, y de dónde es que incrementa tanto en un año. ¿Qué les parece? Pero esto no va a pasar. Claro, claro, el señor Guillermo Lazo nos sorprende cada, cada vez más, estimado Paul, porque, bueno, él ya llegó como candidato a la presidencia de la República con irregularidades, teniendo muchísimo dinero afuera del Ecuador, que en otra investigación que hicieron alrededor más de 600 periodistas a nivel internacional, ya, entonces él después lo niega todo porque dice que ese dinero le ha dado a los hijos y, bueno, ahí hacen una cosa, un amarre entre ellos mismos que ni ellos mismos entienden. Y ahora, pues, otra vez, otra vez en esta nueva investigación de un periodista ecuatoriano, pues, que prácticamente su fortuna, desde que llega a la presidencia, cada vez crece y crece y crece más. Y ahí va nuestro análisis, estimado Paul, porque, digamos, los políticos, los políticos, el don, desde donde la política es servir, servir, servir al pueblo, no servirse ellos. La política es servir, señores, servir, servir, no servirse ellos. A ese punto, pues, se están sirviendo ellos. Qué cómodo el señor Guillermo Lazo, ¿no? Yo voy, yo voy como presidente y no lo voy a cobrar mi sueldo como presidente, pero mientras tanto, mis empresas se inflan de dinero. Claro, facilito, facilito, su fortuna, su fortuna la aumentan en una manera propia increíble. De verdad. Y nosotros los ecuatorianos, nuestros paisanos, no tienen un plato de comida. La canasta básica está por los cielos y no se digan otras cosas. Paul, por favor, tu análisis a este video que acabamos de ver. Claro. O sea, lo que pasa es que el gobierno, con sus tentáculos, pues, el dinero le va a llegar en sus empresas, con los amiguis que tiene por acá. La cosa vuelvo y repito, la Contraloría debería hacer su trabajo. Pero aquí también, otra vez, otra pregunta, de las mismas que yo hice para que la Fiscalía, ojalá que la Fiscalía, la señora Fiscal General del Estado vea este video también. Y ahora la cosa es para el señor Río Frío, ¿no? Que está de fiscal, digamos, de Contralor General de la Nación. Vuelvo y repito, este señor fiscal fue puesto a dedo por el expresidiario Pablo Sely, quien es un usurpador de funciones. Ahí hay la tapadera también con la Fiscalía General del Estado, porque hasta ahora no tenemos nuevas del caso Sely. No pasa nada y todo es una tapadera, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto le estará pagando el gobierno al señor Río Frío para que haga esta tapadera? ¿Por qué no hace un, digamos, no se hace una investigación para saber de dónde tiene la plata el señor Guillermo Lazo? ¿Por qué él tiene tanto dinero? ¿Cómo es que él incrementa su fortuna? ¿Tanto? ¿Por qué los otros ecuatorianos no pueden incrementar fortuna? Esa es la pregunta. Pero el CIA, claro, es que él es el gran empresario, que normalmente las empresas ya no tiene, qué bueno que se terminó, no tiene cuentas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Todo una mentira, ¿no? Bueno, la verdad saldrá a la luz. Así como está saliendo ahora, he visto también una cosa que, bueno, una noticia que vio por ahí, compañeros, bueno, desde la lejanía uno ve las noticias a veces, a veces un poco tarde, ¿no? Que estaban pensando en allanar la vivienda, bueno, la casa del señor Lenín Moreno, el peor gobierno de la historia, porque han encontrado un montón de objetos que no le pertenece. ¿Cuándo van a aparecer todos los objetos del museo que dejó el expresidente Rafael Correa en el palacio? De esto ya nadie habla, ya no dice nada a nadie, por supuesto. ¿Y quién se robó? ¿Qué ratero se robó? ¿Dónde están los objetos? Asimismo, tarde o temprano sabremos, por supuesto, de dónde tiene la plata el señor Guillermo Lazo. ¿Cómo es que gana tanto dinero? Mientras que no hay medicinas en los hospitales, mientras que la Policía Nacional también. Esto es un desastre. Recibí una, digamos, un relato de lo que aconteció a una familia, a unos dos ancianos, con su hijo. Pero ya les voy a contar cómo fue la reacción de la policía cuando llegaron allá. Ojo, estimados compatriotas, ojo con esto. Pues, aparentemente, hay grupos delictivos que seleccionan, que ven las personas de la tercera edad, cómo viven y todo, para entrarse a la casa y robar. Y también matar. Muchas veces los matan y los dejan ahí. ¿Sí? Ellos van a estudiar la casa según el relato, según lo que cuenta esta persona, ¿no? No voy a decir el nombre, obviamente. Primeramente, miran la casa, quienes viven ahí. Y ponen un ok, pero le ponen ok al revés. Entonces, ahí se sabe que esa casa tiene que ser asaltada, bueno. Bueno, voy a pasar a leerles este, digamos, qué es lo que aconteció. Bueno, días antes, o sea, timbran en la casa. Habían timbrado a diferentes horas del día y de la noche. Así ellos van investigando, ¿no? Bueno, ya dejaron marcado en la pared, o sea, el ok al revés. Luego, después, en julio 2022, a las 21 horas, el río de Ecuador, ingresan, bueno, comienzan el asalto. Entran por una pared tres hombres jóvenes con acento venezolano con mascarillas. Han amenazado con una hacha, imagínense, a descabezar, ya, al hijo de estos, digamos, de estos dos señores. O sea, bueno, de esta pareja de la tercera edad, ¿no? Y lo amarran en el sótano, ¿sí? Entonces, este... Ahora, bueno, este joven, bueno, tiene que operarse por una lesión que le hicieron, ya, también. No le hicieron con el hacha, pero en el forcejeo se había lastimado bastante gravemente el pie. Luego le habían empujado, digamos, a la señora, ya, de la tercera edad, amenazada con pistola en mano, en la cabeza, ya. Luego cogen al esposo y le hacen dar una vuelta en todos los cuartos de la casa. Y así roban joyas, celulares, en efectivo también, bueno, el monto es aproximativo de 5 mil dólares en total. Y luego salen como, como Pedro por su casa, por la puerta principal. Vale. Entonces, dando gracias a Dios, no les han asesinado. Porque los relatos también es de que, digamos, estas bandas delictivas asesinan a los... A quienes asaltan, a las personas que son de la tercera edad. Entonces, llaman al 911, ¿no? Diez veces. Diez veces, bueno, hay urgencia, pues le están robando. Después de una hora llegan los policías. Bueno, ahora, ¿y por qué no llegan antes? El relato de los policías. Dicen que no han llegado porque el servicio del 911 no está bien coordinado. Porque no tienen, no tienen radios. ¿Ya? Entonces, también habían relatado estos señores policías. ¿Ya? Que ellos tienen que hacer vaca entre ellos. ¿Sí? Para inflar las llantas y poner aceite a veces. Y a veces la gasolina en los patrulleros. ¿Sí? Así de sencillo está funcionando la Policía Nacional. ¿Sí? Ahora, también han relatado estos señores policías que el presupuesto ya está. El presupuesto es de 11 millones con 500, bueno, 11 millones 500 para la seguridad nacional. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen con el dinero? Según los relatos, no solamente de ellos, también hay algunos pajaritos que saben de aquello. Es que, bueno, los altos mandos están haciendo compras ficticias con ese dinero. Pero, ojo, justificando el gasto del presupuesto con negocios de ellos. ¿Sí? Y por eso no llegan a, no llegan a tener un buen mantenimiento los patrulleros, no tienen los radios, no tienen nada. ¿Qué les parece? Así está la cosa. Pero, bueno, los narcos generales siguen ahí, ¿ya? Y ni la policía tiene dinero, ¿no? Se han dado cuenta lo que aconteció con, bueno, al comienzo, en ese video. Donde que este individuo saca una pistola. Está haciendo un narcotest el policía, ¿no? Cuenta hasta tres. Ahora sí, lárgate, le dice. Le pone la pistola, lárgate. Y él se va. Se va acampante, sin ningún problema. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Pero parece que el gobierno, o sea, bueno, o se tapa los oídos. Lo tienen engañado también. No sé. Y los generales están ahí, ¿ya? Ah, también. Paul, el video todavía no lo hemos pasado. Mira, ¿qué aconteció después? Mira, ¿qué aconteció después de todo esto? Estos los relatos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes no tienen nada? ¿No tienen balas? ¿No tienen nada? ¿Eh? ¿Cómo es esto? Ah, solamente las manifestaciones nos hacen vestir como Robocov y todo lo demás. Ahí somos obligados. Y si nos reivindicamos o reclamamos, somos mandados de la institución de la Policía Nacional. Así está viviendo la tropa. Ah, ¿y cómo se va a combatir la delincuencia? Bueno, sigo en el relato. Porque esto es un, bueno, quiero que escuchen bien, ¿no? Llega una unidad especial de investigaciones. ¿Ya? Entonces son dos agentes especiales y revisan el lugar de los hechos. Toman notas. Piden grabaciones. Bueno. Dicen que como son venezolanos, de paso, por el país, por ejemplo, el país de Estados Unidos, ellos solo quedan unos días robando y matando y luego se va. Y eso es normal. No pasa nada, ¿no? Y también, bueno, según ellos han relatado, ¿no? No hay nada que hacer. Por eso no hay nada que hacer. Y por eso es que ellos no toman huellas ni nada más. O sea, estos señores son pipones de la Policía Nacional. Bueno. Y según ellos han dicho, bueno, ellos seguirán por su cuenta con las investigaciones. ¿Cuáles investigaciones? Si ellos vienen, son la policía especial a tomar, a coger las huellas, a mirar e investigar. Se les ha dado también el material necesario, videos y todo el resto. Pero es que no hay nada que hacer, como son ciudadanos venezolanos que están de paso, que vengan a delinquir. No hay ningún problema. Atención. No todos los venezolanos son malos. Atención. ¿Ya? Ojo, esto es un relato. Yo no estoy en contra de ningún, de ningún venezolano. Pero, pero bueno, sí estoy en contra de la delincuencia, ¿no? Ahora, los abogados dicen, tenemos entendido que hay convenios internacionales que permiten reconocer las huellas en cualquier país de la comunidad andina y pedir extradición para juicio. ¿Sí? No se entiende por qué no tomaron huellas y no quisieron hacer bien su trabajo. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque son pipones. O están amenazados. Son unos ociosos. Entonces, si ellos no, tomaron cartas sobre el asunto. A ver, señores policías, si están en esa institución, hagan bien su trabajo. Si son una policía especial. O solamente están buenos para dar el garrote. Esa es la pregunta que yo tengo también para ellos. Ojalá que les llegue a las orejitas o las orejotas. ¿Qué se puede decir, estimado Jorjito, no? Así estamos mal. Y así está luchando el gobierno en contra de la corrupción. O sea, matarse en las cárceles. Los policías no tienen, no tienen las, digamos, los medios para ir y luchar en contra de la corrupción. Hay policías que dicen que no tienen las balas suficientes para salir. Entonces, ¿cómo? Ah, pero para las vestimentas de Robocop y todo lo demás. De ahí sí, bomba lagrimógena y también de los perdigones. Para eso sí hay. Contra los golpistas, ¿no? Contra el pueblo que no tiene armas. Pero cuando vienen verdaderos sicarios y verdaderos, entonces estos señores ni con perdigones. A correr. Paúl, tengo un video que me llegó hoy día de un policía, pues, que quería detener a un ladrón. Pues, y el ladrón lo amenaza, que le va a dar tres tiros y le dice ahí sus cosas y esto, ¿no? Tengo un video, tengo un video que lo voy a pasar. Lo voy a pasar. Pero antes de pasarlo a este video, Paúl, quería decir una cosa. Prácticamente, ahora mismo los florindos ya se están dando cuenta porque ellos decían, el señor Guillermo Lazo, si como es tan rico, él tiene tanto dinero, tiene tanto dinero que él va a llegar al gobierno pero no va a robar porque él ya tiene dinero. Así decían muchos de ellos. Él ya es tan rico que no necesita más plata. Estimada audiencia, ya, el que más tiene, más quiere, más quiere. Y ahora, les engañó a todos los florindos, les engañó. Bueno, voy a poner este video, este video que nos llegó hoy, este video de hoy. ¿Vas a contar? Sí, dos. ¿Vas a contar? ¿Vas a soplar, sí o no? A ver, cuenta. Tres, ya. Ya abre, abre, que cara de la verga. A ver. 9-11, 9-11, 10-07, un vehículo, un vehículo con arma de fuego, un vehículo con arma de fuego en el rondel de shopping, un rondel de shopping, un kiapi canto. ¿Ya ves? Esto es lo que yo decía, me equivoqué, claro, lo habíamos visto este video. Bueno, ese es el video que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, se me grabó bastante, y entonces lo anuncié, lo anuncié un poco adelantado. Ese video yo les he hablado, ¿no? Imagínense. Ya, no importa. Ah, le hacen un alcotest, no importa. Él saca y ya, y lárgate, ándate. ¿Qué tal? ¿Y el policía? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Nada. Si no tiene ni con qué defenderse. Ah, pero póngale a ese policía en el paro, ¿no? Le dan una vestimenta de robocop seguro, ¿no? Y ahí sí, ahí sí tiene todo lo necesario, para ir en contra de los golpistas, los golpistas. O sea, el pueblo es golpista, ¿no? Para el señor Guillermo Lazo. Por supuesto. Si el pueblo se levanta para que él no siga robando, entonces, obviamente que el pueblo es el malo, ¿no? Y si habla de la constitución, cuando les da la gana, nomás ahí aplican la constitución. Y cuando no, se la pasan. Se la pasan por aquí y por otros lados también. Poco les importa. Desgraciadamente, esa es la realidad de nuestro país, pero por eso mismo. Ya cuando el estallido va a venir, va a venir el estallido, otro más va a venir. Porque la presión no va a soportar al pueblo. Perdón. Ay, Dios mío. Ojalá que no me dé, no me dé COVID, eso nomás faltaría. Así es que, bueno, la situación está, está bastante compleja. Cuando el estallido, este estallido venga, ya, lo que tienen que hacer las familias, para mí, como aquí alguna vez en Europa hicieron, no irse de manera, digamos, agresiva. Ante nadie, no. Así. De aquí. Todos haciendo cadenita. Filas de cuatro, cinco personas, así. Y otra fila más atrás, y otra más atrás, y otra más atrás. Ya. Con las manos en la cintura y caminar. Y sentarse en las plazas. Y sentarse en las plazas. Y esperar a que el gobierno se vaya. Y esperar a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas le quiten, digamos, el apoyo, y que, y que se busque otra solución. Porque si no, el Ecuador va a quedar delapidado con el señor Guillermo Lazo. Ya, tenía que darse cuenta ya. Después del feriado bancario ya tenía que darse cuenta. Después de lo que él hizo. Ah, es que él va a cambiar el Ecuador. Ahí está cambiando. Ah, es cierto, ah. Yo me sigo preguntando, pues, ¿cuándo va a girar la Virgen del Panecillo? Porque él quería hacerle girar hasta la Virgen del Panecillo. ¿Te acuerdan de eso? Bueno, ahorita lo que están girando son las florindas nomás. Ellas le están girando y dándose las vueltas. Ya. Pero, pero ya, zafada, los rulos van a decir. Porque a la final, con esa crisis. Cualquiera. Sí, la Virgen del Panecillo hasta ahora no gira, imagínense. Esos proyectos del pobre, ¿no? Este ríe, Paul. Paulio, a veces me pongo a pensar, digamos, estos presidentes, digamos, ¿qué no ve en el espejo de Lenín Moreno, por ejemplo? ¿Cómo terminó Lenín Moreno? O sea, Guillermo Lazo fue un cómplice que gobernó con Lenín Moreno. Y ahora mismo Lazo lo está persiguiendo ya a Lenín Moreno. Entre ellos mismos, digo así. Pero es un zainete nomás. Si supimos que él estaba ahí en Estados Unidos, en uno de los apartamentos, alquilándole a señor Guillermo Lazo, eso solamente es un zainete nomás. Yo no creo que lo va a perseguir, lo va a encarcelar o alguna cosa, no. No, eso es puro zainete nomás. Porque si en realidad lo perseguiría, haría que, bueno, ordenaría que se investigue dónde están los regalos que el señor expresidente de la República, Rafael Correa, dejó en el Palacio de Gobierno. Ahí nomás. Nosotros hemos puesto varias denuncias porque violó la Constitución varias veces. ¿Quién investiga? ¿Quién sigue? ¿Quién dice algo? No, todo lo tienen ahí. Todo está bien amarrado. ¿Ya? Ese es el pequeño problema, el gran problema que hay en el Ecuador. O sea, Fiscalía con el gobierno Lazo manda. O sea, entonces pueden delinquir. Fiscalía no va a presentar cargos. Seguro que no. Como en el caso serio. Todo está ahí. Está claro, no sabemos más. Y él está tranquilo en su casa, ¿no? Seguramente con el sobrino que... No sé ni qué pasaría más con el sobrino. Pero ya no se habla más de este caso. Todo quedó tapadito. Señor Río Prío, ahí en la Contraloría del Estado, cierra los ojos a lo que pase. Por ejemplo, él no va a hacer una investigación de dónde tiene Guillermo Lazo, de dónde ha incrementado la fortuna, como este señor periodista estaba hablando, ¿no? Todo es otra tapadera. Ahora, si nosotros vamos a la Corte Nacional de Justicia, todo lo que hay, otra tapadera más. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Dónde hay la justicia? ¿Qué hacen los jueces, los fiscales? ¿Cómo está funcionando la justicia? ¿Cuántos jueces y fiscales estarán amenazados y también bien pagados, pues, para dejarles pasar a los pillos de cuello blanco? Para inocentarles, ¿no? Eso también, ¿de dónde tienen tanto dinero los políticos? Debemos preguntarnos. ¿Por qué la Contraloría no hace su trabajo? Me gustaría abordar un tema más contigo. Un tema también que es de conyuntura ahora mismo en Ecuador. De los 10 puntos, digamos, por lo que, digamos, la CONAI y otras organizaciones se dieron, digamos, que es el paro en el Ecuador. Y hay 10 puntos ahí que todavía están en tratativa, digamos, que tienen que ser, digamos, resueltos en 20 días. Y ya en estos días se dieron ya conversaciones ya con las partes. Y a mí me huele súper que mal, sinceramente. Me huele súper que mal cómo está avanzando, cómo está caminando estos tratados, estos acuerdos que tienen. Porque el gobierno quiere ser otra cosa. O sea, con el tema de los combustibles. Con el tema de los combustibles, incluso quieren eliminar los combustibles que cuestan, digamos, que tienen un costo bajo y quieren dejar los combustibles que tienen un costo elevado. Tu análisis, tu análisis, Paula, a este tema. Yo aquí vi que, bueno, obviamente estaban diciendo que, bueno, en Petroecuador decían que las gasolinas que están más baratas poco a poco, de manera progresiva, iban a desaparecer. justamente para poner la gasolina que sería la, esta súper gasolina, ¿no? ¿Cómo se llama? Por acá la tenía. Bueno, esta gasolina que tiene 95 de octanaje. Creo que es la, la Premium, algo así, creo que se llama, ¿no? Aquí no veo el nombre exacto. Ah, sí, es la gasolina Premium, perdón, ahorita, ahorita lo veo, ¿no? Y bueno, dice que, dice que esta gasolina va a costar de 1.3% un poco más alto al público, ¿no? De lo que, de lo que cuesta la otra. Entonces, bueno, si paulatinamente se van a eliminar las otras gasolinas, que, bueno, que aquí hubo la rebaja del, de 15 céntimos, entonces, ¿de qué ha servido la lucha de los indígenas? Nos quedamos con las dos gasolinas más altas, que sería la Super y la Premium, ya está, y, y ya, si ya no hay gasolina, la otra no sirve, es muy mal, es muy chimba, entonces, bueno, ya dejemos esto así. Después también se ve que dicen que no desaparecerá, pero es que, con el gobierno es, vamos a ver, que hoy día dice rojo, mañana va a decir blanco, pasado va a decir negro, y eso será, dependiendo de cómo le arregle a él el asunto, ¿no? entonces ahí el pueblo va a sufrir, ¿no? Ahora, otra cosita que es también terrible, cuando la gente va a retirar dinero en los cajeros automáticos, ¿cuánto se lleva el banquero? que son, yo creo que 60 céntimos, una cosa así, por sacar el dinero de un cajero, es que, eso es un robo, pues, eso es un robo, no hay control, ¿no es cierto? No hay control, absolutamente, para nada de eso, en los precios de las cosas mismo, ¿dónde están, pues, quienes hacen los controles? Paul, justamente para aclararlo y precisarlo, aquí en Europa, digamos, los bancos le dan a su cliente un top de operaciones gratuitas, por ejemplo, no quisiera decir una cosa que no es, pero yo, yo por ejemplo, creo que tengo 30 operaciones, 30 prelevos que puedo prelevar en un cajero automático, estas cosas me dan 30, 30 de estos, ¿no? y ahí pasados, gratis, pasados estos 30 y de ahí ya pago una comisión, pero en realidad si tú te organizas muy bien, no llegas de hacer esos 30, esto es aquí en Europa, en Italia, en mi casa, en Italia. Yo nunca, yo nunca llegué a hacer 30 retiros y cosas de estas, no, jamás, pero, pero bueno, o sea, obviamente que aquí no cuesta eso, eso nosotros lo vemos como un robo, pues, eso es un robo definitivamente, es un robo del banco, o sea, pero el ecuatoriano, no sé, nuestros compatriotas están tranquilos, están sentados, están conformes, muchos están conformes, porque bueno, ah, es que les van a matar, no, si nadie tiene que salir a romper, a quemar llantas, esto, no, olvídese de eso, ya, pero Paul, si los indígenas salen, si los indígenas salen, Jorjito, si los indígenas salen, mira, una cosa, ¿por qué el pueblo mestizo no salió? Si salieron también algunos, ya, pero ¿por qué ellos tienen que ser el centro de atención haciendo las negociaciones? ¿Acaso se les olvidó lo que pasó con el señor Leonidas Diza? y el expresidente Lenín Moreno, ¿qué aconteció? ¿qué negociaron? ¿dónde están los beneficios, los frutos? Nada, ni chicha, ni limonada. Y ahora, esto se lo puede canalizar por la, Paul, Paul, una pregunta, una pregunta, esto, digamos, del retiro del dinero que la comisión de esos cincuenta, sesenta centavos, esto tranquilamente lo pueden, lo pueden legislar y fiscalizar en la asamblea, o no. Ah, también, me parece que sí, ¿ah? O sea, ellos deberían hacer una ley donde que, donde que se frene a los banqueros, donde que haya control de los banqueros, ¿ya? Pero, 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 pero a quién le interesa? Ahí tenemos al presidente de la asamblea, ¿no? Sí, que claro, votó contra el gobierno, ah, para que el gobierno se vaya, ¿te acuerdas del asunto? Pero, ¿por qué será? Pues, porque seguramente a él interesa llegar a la presidencia también, o sea, saquémonos la venta de los ojos, pues, ¿no? Entonces, ahí traiciona a las, bueno, a la final no se sabe con quién esté este señor, ¿ya? ¿Quién, quién toma la iniciativa? Lo que hay en la asamblea nacional es que, bueno, el compañero de lucha, Fausto Jarrín, o sea, se fue de la asamblea porque no quiso saber más nada, porque he visto la podredumbre que hay en la asamblea nacional. ¿Cómo es lo que acontece? ¿Ah? Es que es terrible, ¿no? No hay, no hay, no hay más nada que hacer. El pueblo con el próximo estallido social, un consejo, vayan a manifestar en todas las plazas a nivel nacional, pero vayan pacíficamente todos haciendo filas, así, a sentarse delante de la plaza. Nadie les mueve, nadie les mueve, y que sea a nivel nacional, y paralizar el país entero, que no luchen, ah, es que los transportistas, ellos son los bravos, es que los indígenas, ellos son más bravos, es que los otros, los mestizos, no salieron porque son menos bravos, ¿ya? así están, les dan, vamos a darles teta a los transportistas y acabó el paro, vamos a negociar con los indígenas y acabó el paro, los mestizos no salieron, pues allá ellos, ya, será porque están conformes, pero, ¿qué es lo que acontece? si luchamos todos unidos como ecuatorianos para que haya cambio verdadero, no tiene que tener el señor Leonidas, dice, solamente el protagonismo para ser presidenciable, pues, todos, o sea, quienes han estado ahí con los colectivos, quienes han apoyado y también con su gente, hacer unas verdaderas delegaciones de verdaderos líderes del pueblo, ya, para ir a negociar cualquier cosa, y es más, a negociar, ¿qué? Si se quiere que se vaya, pues, eso se quiere, ¿ya? ¿Y por qué puede haber esa conmoción a nivel nacional? Por el hambre, pues, por la falta de oportunidad, porque el Ecuador está hundido en un caos de sicariato, de robos, ¿ya? Donde que no hay equidad. Si no hay un sistema social, a ver, si trabajarían para el pueblo estos politiqueros de a dos céntimos, harían un sistema social, pues, si en su gran mayoría ellos conocen Europa, saben cómo se vive en un país desarrollado, saben que somos archimillonarios, sin recursos. ¿Por qué no hacer un sistema social? Donde que todos tengan un control, como en los países desarrollados, para que vayan a trabajar o a formarse y tener una educación buena para poder ser prósperos en una sociedad cuando haya equidad. Ah, no, es que hacer un sistema social eso implicaría, pues, o sea, retirar estas pendejadas de bono del Estado o que si está embarazada, si es viejito, si es viejito, o sea, tonterías, francamente, tonterías. normalmente en los países desarrollados pagamos más impuestos, cierto es, pero tenemos más equidad. ¿Cuál es la equidad? Según el, según el costo de la vida, pues, todo el mundo tiene un salario, pero no es que el gobierno le agarre y le da, tome, váyase y quédese tranquilo nomás, ahora sí, ya tiene la jubilación. O sea, porque la divina providencia le, le está manteniendo. No, aquí le obligan a formarse y le obligan a buscar trabajo todas las semanas, haciendo un verdadero programa para que la sociedad pueda salir adelante. ¿Qué es con un control? El control del mismo Estado. Y ese mismo Estado, pues, está en contacto con todos los independientes empresarios, ¿no? Donde que si usted es mecánico, si usted es cocineros, si usted es, trabaja, pues, en lo que sea de vendedor, usted, lo que, electricista, lo que sea, ya con esos empresarios dueños de esas, bueno, de esos talleres, ¿sí? De esas tiendas, el Estado tiene, tiene contacto, que ellos van a pedirle al Estado para no pagar impuestos por trabajo, ¿sí? Y entonces, de ahí le mandan a uno allá a buscar, a presentarse, y si no se presenta, le quitan también el sueldito. Así nomás es. Y quienes, y quienes están parados y no tienen trabajo, pues, tienen beneficios a una, digamos, para los transportes tienen también beneficios. Eso es un país desarrollado. ¿Y qué tienen los europeos que no tengamos nosotros? ¿Qué tienen aquí? Aquí tenemos, ahora por el momento, tenemos un calor exuberante, ya, en los incendios forestales y todo esto en esta, en este tiempo. Ellos tienen orden, primeramente orden, saben respetar sus leyes, ya, no quieren vivir en un, en un país donde que la delincuencia acecha, respetan sus leyes. Eso es lo más importante, ya, y son organizados, son puntuales. Entonces, de esa manera se puede salir adelante. Eso tienen ellos. O si no, aquí, en invierno, aquí no crees, no crees de una papa en invierno, porque el clima, el clima es terrible, baja menos 10, menos 15, menos 20. Ya. Nosotros tenemos sol todo el tiempo, todo el año. Podemos cultivar lo que, lo que uno quiere, se puede cultivar. El ganado está ahí. No hay problema. Somos archimillonarios. Pero si mismo hay un descuido, total, total. Y no hay un civismo, también, de parte de nosotros. Lo digo así, hay, no hay civismo de parte de nuestros compatriotas. Bueno, seamos conscientes. Hay que ser limpios, no botemos basura en la calle, por ejemplo, ¿no? Aquí usted bota un, usted bota un, un pucho de cigarrillo, ¿no? Y son 75 euros de multa. ¿Sí? Si es que alguien le pilla, un inspector botando, un, una colilla, de cigarrillo. Ya está. Allá no hay control. No hay control, todo el mundo hace lo que le da la gana. Ecuador es un país sin Dios ni ley. Y eso hay que cambiar. Pero si nosotros mismos no comenzamos, si ustedes no comienzan a cambiar, ustedes mismos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? A muchos están esperando, por ejemplo, uno vive acá en el exterior. Ah, claro. Usted tiene un colectivo, mándenos platita. Así le mandamos platita. O sea que si hay, imagínate, Jorguito, si, si hay 30 núcleos en el colectivo, ¿no? En las diferentes provincias. Si yo comienzo a darles día 50, ¿ya? Son 1.500 euros mensuales, ¿no? ¿Qué les parece? Yo, ¿de dónde me voy a sacar 1.500 euros mensuales? La lucha tiene que ser independiente, tiene que ser, cada uno tiene que luchar, con lo que tiene, con lo que puede. Yo no puedo darme ese lujo de, porque si doy a un, digamos, a un núcleo, tengo que dar a todos, ¿no es cierto? Sería lo lógico. Ahora, si es que yo sería un magnate, si yo tendría dinero para promover todo esto, lo haría. Por eso es que los núcleos de resistencia lunar a Ecuador son autónomos. Cada quien tiene que luchar de la mejor manera. Los abogados que tenemos también, ellos son, hacen las cosas de manera benévola, porque trabajamos por la camiseta, no trabajamos con dinero. Si nosotros hemos, hemos pedido colaboración y hemos ayudado a los señores indígenas, ¿sí? En este último paro, ya, con recursos, con todo lo demás, es porque ha habido donaciones. Y eso se ha llevado a buen puerto. Y de hecho, algunos líderes indígenas han quedado bien agradecidos con resistencia lunar a Ecuador. ¿Sí? Pero bueno, esta lucha tiene que ser conjunta, no solamente con los indígenas, no solamente, y vuelvo y repito, que el señor Iza tiene que estar ahí el presente nomás. O sea, bravo, el gran euro, sí, pero ¿y? ¿Y el resto? ¿Y dónde están los mestizos? ¿Por qué no salieron? ¿Están contentos con lo que viven? No. Hay un conformismo y lo que se ve al máximo es la politiquería. Eso sí, ahí sí. Uno más que otro da excelentes discursos con el estandarte grande y con toda la cosa y es que van a cambiar el mundo. También ellos primero, pues, siendo honestos algunos. Eso es lo que me gustaría que acontezca en el Ecuador. Pero bueno, veremos qué pasa, pues, ¿sí o no, mi estimado Jorjito? Sí, así es, estimado Paul. En realidad, casi 20 días de paro a nivel nacional. Como habíamos hablado, en 90 días, pues, tiene que darse una respuesta positiva por parte del gobierno, a la CONAE, a todos los grupos que se llamaron a este paro a nivel nacional. Pero, a mí me vienen muchas dudas. En realidad, ¿por qué este gobierno nos ha mentido una y cuantas veces ya? En tan solo un año nos ha mentido, nos ha mentido, nos ha mentido. Y entonces, yo lo dudo mucho, en realidad, de que vaya a cumplir con todos esos 10 puntos. Y, en realidad, ya se ve, ya se ve en algunos lugares del Ecuador, en algunas provincias, que la gente no aguanta más. No aguanta más y, a mi punto de vista, no va a aguantar. No va a aguantar. No va a aguantar porque la canasta básica está demasiado elevada, combustibles totalmente por las estrellas y nosotros somos un país productor de petróleo. Qué pena, qué pena, qué pena que no pudieron llevar adelante la refinería del Pacífico, que era una grande obra que realmente la debería haber hecho porque nosotros tenemos el petróleo y podemos sacar todos los derribados del petróleo ahí en Ecuador. Tenemos, tenemos que aprender también a trabajar en bloques, en bloques, como era, como es toda Sudamérica con el UNASUR, por ejemplo, por ejemplo, Europa, como afronta. Ahora, ahora en estos últimos, en estos últimos años, las fuerzas son en bloques, se miden en bloques. Entonces, qué importante, qué importante ese proyecto de UNASUR, toda una, toda Sudamérica unida, unida, unida y compacta para poderle hacer frente a cualquier otro bloque. Entonces, yo pienso que ahí, digamos, la responsabilidad de los gobernantes de cada país que disolvieron la UNASUR. Yo pienso que los, los, los países progresistas que ya han ganado sus elecciones en su respectivo país deberían unirse y retomar ese camino de la UNASUR para poder hacer un frente común en bloque, un bloque fuerte. Porque Sudamérica, como tú lo mencionabas, Paul, somos países ricos que lo tenemos absolutamente todo, todo, todo lo tenemos. Adelante, Paul. Yo pienso que no quieren esos, o sea, bueno, quien es de derecha está bien subsidiado seguro por los Estados Unidos, por los neoliberales, entonces, quienes mandan en el mundo, ya, somos neoliberales, somos banqueros, etcétera, etcétera. Entonces, a los países sudamericanos nos quieren desunidos, desunidos, totalmente desunidos, porque bueno, no te olvides, o sea, si están desunidos, reinarás mejor, esa es la ideología que ellos tienen. Entonces, bueno, yo pienso que, ah, bueno, yo pienso que se me vino una idea ahorita, antes de que me olvide, compañeros, ¿cómo está delapidando, Moreno, cambiando de tema? Sí, antes de que se me olvide, porque hay otros temas también, con este tema de Solca, 280 pacientes nuevos en Solca, ¿ya? Cada día, ¿sí? Pero, el IES no paga, no paga a Solca, una deuda de 202 millones de dólares, no, de 102 millones de dólares, ¿ya? A Solca. Entonces, ellos dijeron y ya se anunciaron de que no van a coger pacientes nuevos que esa medida podrían tomar, porque el IES no les paga. ¿Y el gobierno qué hace con esta situación? ¿Dónde están los fondos del Estado? ¿Dónde está el dinero del Estado? ¿Qué hace con el dinero de las hidroeléctricas? ¿Qué hace con el dinero del petróleo? ¿De los impuestos? Bueno, el país no crece, pero si vemos que su fortuna está creciendo. Señor presidente de la República, me encantaría que vea este video usted. para que deje de tomar el pueblo, digamos, el pelo a los ecuatorianos. Bueno, señor presidente de la República estará por ahí viendo cómo va a arreglar las cosas. Eso digo yo. Para él, seguramente. Mi lucha más más clara que esto no canta nadie es con el pueblo ecuatoriano. El pueblo, el pueblo que no se quede dormido. No se hagan maltratar. Salgan a las manifestaciones como les digo yo. Todos así, hombres, mujeres, jóvenes. ¿No? Ya. Todos pacíficos. Bien ordenaditos. ¿Ya? Y que nadie se mueva. A ver, ¿qué hace el gobierno? No creo que sea este sanguinario para meter francotiradores ahí a disparar a diestra y siniestra en todas las plazas del Ecuador a los manifestantes que pacíficamente están cogidos de las manos. Eso sí sería un genocidio terrible. ¿No? Y si no hay violencia pero igual no hay violencia pero hay paralización. Los gremios deben trabajar juntos no solamente los indígenas todos unidos para acabar con esta pesadilla. Todos lo están delapidando absolutamente todo. Y ahí es ah los hablemos de los correos del Ecuador pues ya no existe ya ya está tomándose otras compañías otras cosas y el servicio digamos de la compañía de correos en el Ecuador es pésima 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 así es que quienes estén aquí digamos aquí en Europa Estados Unidos otros países no manden nada vía los correos nacionales del Ecuador todas las otras compañías son buenas menos menos los correos del Ecuador porque ya no existen ya yo mandé unos documentos de acá al Ecuador ya son tres meses aquí le dicen que va a llegar a los 15 días a las tres semanas por tarde le dicen aquí son tres meses y hasta ahora la persona que yo mandé los documentos no los recibe ya están en el Ecuador los documentos le dicen según vemos pero no sabemos en dónde está porque esto ya pasa los correos del Ecuador ya pasa a ser digamos a ser privado ya pasa a otra agencia otras cosas y de ahí esto será digamos este repartido bueno en dos tres meses más qué les parece o sea de aquí le dicen en tres semanas y va a llegar a los seis meses así nomás es el servicio precario digamos de los correos porque porque todo lo delapidaron porque se terminó los correos porque porque el gobierno de Lenín Moreno pues si aquí está dando el remate el señor Guillermo Lazo alias Sanguijuela no me queda otra palabra que decir el señor Sanguijuela no sé si Jorjito estás por ahí bueno parece que Jorjito así estás por aquí tienes algún video no has visto esto de los correos increíble no un video de los correos sí de cómo están delapidando los correos no hay cómo mandar absolutamente nada de aquí sin que se demore seis meses o sea las otras compañías de HL y algunas otras que seguramente habrá son las más seguras pero si ustedes necesitan algo no no manden nada por correo normal nada sobre todo documentos jamás llegan a los seis siete meses si es que no regresan a Europa o sea que contando la organización nueva que tiene los correos o sea sería seis meses para que llegue allá ah se olvidaron no sé qué vamos a regresar a Europa entonces de allá vuelta hasta que regrese acá tendríamos por un año los mismos documentos hay una hay una burocracia tremenda paul el tema el tema también de los de los consulados a nivel de de Europa en este caso que nos espera a nosotros hay mucha hay mucha lamentación hay mucha lamentación de la ciudadanía ecuatoriana residente en Europa paul de verdad que no hay no hay especie los pasaportes para hacer un pasaporte se necesitan dos meses para hacer un pasaporte por dios este gobierno vago inepto o sea imagínate si 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 uno tiene una emergencia necesita hacer su pasaporte porque pueden pasar muchas cosas uno se olvidó lo que sea puede pasar y ahora te tienen te tienen en espera de dos meses para un pasaporte por dios o sea como como hemos retrocedido paul como hemos retrocedido en vez en vez de avanzar porque la tecnología pues nos permite para solo avanzar no para retroceder retroceder jamás pero una cosa no jorjito no te olvides nunca los florindos dicen que están bien porque se ha vencido al correísmo eso es lo más importante o sea imagínate la ignorancia de esta gente no están bien porque han vencido al correísmo vencido al correísmo yo no creo yo creo que va a renacer más fuerte que antes pobreza eso decían que como les decía anteriormente el señor Guillermo Lazo él no va a robar es tan rico que tiene tanto dinero él porque se va a ir a robar en el gobierno eso decían ve y ahora y ahora mismo es la persona que más está beneficiando la que más está lucrando económicamente el que más ganancias ha tenido en su gobierno ya hoy hay un análisis de una denuncia de un periodista ecuatoriano ya anteriormente el año pasado fueron 600 periodistas a nivel internacional que lo denunciaron ya entonces pero si como en Ecuador en Ecuador todo está todo está comprado todo está amañado eso es lo que pasa en nuestro país estimado Paul estimado Paul ya para ya para ir cerrando este diálogo que en realidad está en una tremenda calor por acá en Europa en realidad o sea de repente tu análisis estar así con camisa es un calvario de esta ola de calor bueno aquí también se quemaron sabes que bueno hubo incendios forestales se quemaron hasta automóviles tractores también o sea bueno que estaban ahí parqueados y llegó la ola de calor y hubo el incendio y hasta que corrió al tractor eso ya estaba quemado Carlos también hubo desgraciadamente así es yo creo que pasamos la ola antes de ir yo creo que pasamos la digamos los 40 grados de temperatura fácilmente acá en acá en Bélgica está terrible y vamos a tener un día muy terrible también seguro muy frío Paul y les voy a contar una noticia terrible que nos está llegando ya bueno en el caso de aquí de Italia en el caso de aquí de Italia ya es es un mes 10 días que no llueve que no llueve para nada no llueve no llueve no llueve ya un mes un mes 10 días que no llueve los embrios del maíz del trigo de cereales se está yendo o sea eso 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 no va a haber está yéndose a pérdida los que pueden los que pueden regar a buena hora y los cultivos que no que no se pueden regar los cultivos que dependen de la lluvia esos sembríos se van a joder aquí en Europa y de verdad se nos se nos se nos nos va a llegar una crisis de los cereales ya ya la con la guerra de Rusia pues ha afectado muchísimo y peor aún ahora mismo esto digamos en el caso de Italia de verdad es preocupante es preocupante ya mira cuánto cuál es el porcentaje digamos de la dependencia que tiene en Italia con el con el gas ruso se hablan de unas cifras Italia depende de 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 un 40 al 50 por ciento ya esa es la dependencia de Italia del gas del gas ruso pero ahora mismo ahora mismo ya en el estado italiano en esta semana hubo una hubo un debate fuertísimo ya el primer ministro lo prácticamente tuvo que salir del gobierno porque ya no lo sostienen no lo sostienen al gobierno de Draghi se se pusieron de acuerdo todos y prácticamente ya este gobierno ya ya se se fue a la casa se fue a la casa ya no hay gobierno en Italia entonces de aquí a dos meses llamarán a elecciones aquí en Italia porque prácticamente no aguanta más este estallido que están que están haciendo los gobernantes en Europa la Comisión Europea lo que está haciendo de verdad Paul es terrible nosotros teníamos teníamos un un gas petróleo somos dependientes toda Europa de la de la Rusia con los cereales con el oro con tantísimas otras cosas oye y no lo sé qué le está pasando qué nos está pasando aquí en Europa por qué por qué o sea nos vamos nos vamos con los con los con los americanos con Estados Unidos porque ellos nos quieren vender el gas licuado muchísimo más caro teniendo el gas bonito barato con con Rusia nos vamos a ir para allá a Estados Unidos a comprarle el gas licuado se viene también una crisis tremenda aquí en Europa tremenda tremenda de verdad yo estoy bastante preocupado por el tema de los cereales digamos del maíz que no hay agua un mes un mes y diez días que no ha llovido no ha llovido en Italia y los sembríos se los ve que no o sea están secos están secos y va a ser terrible de verdad va a ser terrible y ahora mismo la crisis política aquí en Italia es terrible porque el presidente pues era un banquero Draghi él es él es de la banca de la banca entonces ya no tiene apoyo no tiene apoyo entonces en dos meses tendrá que haber nuevas elecciones aquí en Italia y así mismo están corriendo la suerte algunos líderes en Europa Paul algunos líderes en Europa por seguir por seguir a los tíos a Boris Johnson por ejemplo ya lo sacaron ya lo sacaron se fue porque no tuvo más apoyo y así van a correr la suerte otros líderes europeos también también como Alemania imagínate Alemania Alemania que depende depende muchísimo más es el país que más depende de la Rusia ya entonces ahí va a llegar un momento un estallido social donde la gente donde la gente no va a aguantar más ya les están pidiendo nos están pidiendo a que ahorremos la luz y el gas ahorremos y ahorremos mientras tanto aquí nos estamos muriendo de calor de verdad que la calor en estos momentos o sea es infernal infernal ¿cuánto grado me hizo allá en Italia? 38 38 38 38 38 aquí igual más o menos más o menos lo mismo sí igual es terrible o sea bueno y cuando esto es así aquí en Bélgica seguro que vamos a tener uno de esos inviernos de esos de esos tenaces una vez la temperatura les contamos estimados compatriotas están ahora mirándonos en este live en Bélgica bueno en mi ciudad hizo menos 29 grados sí hace unos años hace unos nueve años por ahí ya ahí en ese momento había hubo la nieve digamos que estaba cayendo en la época de navidad lo que ahora ya no hay después de ese de ese invierno duro ya no hay pero ahora bueno recuerdo que en ese momento antes de ese de ese invierno hubo un calor insoportable en el verano así como estamos viviendo ahora y créanme que cuando la nieve cae acá y a menos 29 grados acá es 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 terrible porque los los aparatos digamos de de calefacción bueno a veces que no dan abasto ya imagínense uno está acostumbrado a estar vale vamos a decir a 18 grados ya pero en ese momento casi menos 30 grados o sea imagínense 29 grados o sea los grados de diferencia si son 48 grados de diferencia no que el digamos que el calefactor los calefactores tienen que funcionar es donde que uno paga bastantísimo lo que el costo de la energía ahora si tenemos esta carestía de que no son nosotros somos dependientes del gas de Rusia como vamos a hacer aquí las facturas al fin de mes por energía ya le sentimos durísimo pero lo más duro va a ser al fin de año porque ahí viene el descuento o sea el sistema que nosotros tenemos acá de energía es el siguiente compatriota descuento o sea ustedes pagan bueno yo pago por decir 150 euros por mes la energía ¿no? lo que lo que cuesta toda la energía aquí en mi casa al fin de mes digamos al fin de año me van a pedir bueno los números de lo que son los medidores de las energías y entonces ellos van a mirar con la cuota cuánto cuánto es que yo pasé en cuestión energía kilovatios y todo esto con el gas con el agua con todo si es que he pagado de más me van a devolver pero si es que he pagado digamos este menos bueno si se ha pasado el consumo entonces ahí me la aplican durísimo ya y para para este año tuve 2000 euros de de pago o sea el costo de la energía está está subiendo altísimo altísimo si vamos antes iba a un restaurante con mi niña por ejemplo ¿no? y bueno se podía salir a un restaurante se come por ahí con bueno digamos 18 euros cada uno era normal ahora voy a ver en un restaurante los platos un plato a la carta cuánto cuesta 25 26 27 30 euros o sea imagínense bueno desde que hubo la guerra con con Ucrania desde que la Unión Europea la OTAN decidió hacer la veña a Biden a los de Estados Unidos a los gringuitos de estos que meten las narices donde no deben ya entonces desde ahí la inflación aquí en Europa también está terrible y los empleos también hay escasez de empleos por eso señores estimados compatriotas luchen en la tierra donde ustedes están en nuestro Ecuador del alma pero con inteligencia con puntualidad con corazón hay que luchar contra esas malas mañas la cabeza que ayuda nos lleva para ninguna parte ya ser ser honorable ser correctos eso nos va a dar una buena sociedad en el futuro y también ahora mismo cada uno de nosotros ya y a luchar en contra de este gobierno nefasto pero con inteligencia las manifestaciones así pacíficas en una mano la bandera bueno como sea pero hacer cadenas de gente organizados si la fila de adelante tiene las banderas bueno ellos están con las banderas otra fila más adelante que estén en cadena ya y todos todos solidarios indígenas pueblo metizo ya los afros todo el mundo unidos si todos somos pueblo si todos somos somos Ecuador todos y aquí lo que nos está matando es la delincuencia lo que nos está matando más son las malas políticas los politiqueros que llegan al poder y ven la política lo ven como un negocio la manera de sustento la manera de hacerse ricos pues el señor este señor Río Frío el contralor general de la nación cuando hará su trabajo también es otro que está calentando el puesto igual que la señora Diana Salazara hay un montón de pipones que bueno ellos hacen la veña al gobierno esa es la realidad de estimados compatriotas solo el pueblo salva al pueblo pero tenemos que luchar unidos de manera coherente esto ya no es político esto ya no es político no esto ya conciende a todo el mundo quienes son de derecha también le están sintiendo el digamos el juetazo le están sintiendo y muy bien los empresarios también están sintiéndolo seguro si no hay liquidez si la ciudadanía no tiene plata para comprar entonces que estar detrás de una tienda temblando porque a que horas llega el sicario pues y me va y me va a acribillar y me van a robar la caja a que horas como hacemos están temblando ahí trabajando muchos yo tengo relatos de mucha gente que me escribe ya para ir cerrando este programa que nos hemos alargado un poquito hacemos hacemos una cordial invitación de verdad a los a todos los políticos a todos los políticos de que el don de la política es servir servir a la sociedad servir a la ciudadanía mas no servirse a que se sirvan ellos mismos hacemos un llamado de verdad a todos los políticos si te metes en la política es para servir para servir servir al pueblo no para servirte tú mismo así que hagamos conciencia y reflexionemos antes de darles el voto ahora mismo y al próximo año se nos vienen las seccionales tenemos que prestar mucha más atención quien quien va a gobernar nuestra 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 ciudad entonces a prestar mucha atención a hacer un voto con una reflexión muy profunda y a todos los políticos que la política es servir mas no servirse los dejo con esta reflexión paul hermano tu saludo final ya para irnos despidiendo de este diálogo me uno a ese llamado que dices tú por supuesto estimados compatriotas tenemos todos que entender el mandatario se llama el presidente así le dicen el mandatario el primer mandatario y el mandante es el pueblo el pueblo es el mandante así es que que tengan en cuenta ellos pero si el sigue así seguro va a haber un estallido social el ecuador sigue en una olla de presión si esa olla no tiene un escapecito bueno ya le dieron el escapecito este del paro ya están en los diálogos que seguramente no va a dar gran cosa no verán al último vamos a ver al final del día así es que luchar compañeros a no desmayar a tener paciencia vamos adelante ya seguramente vamos a ganar esta batalla en contra de la corrupción pero para eso se necesita de cada uno de nosotros para que pongamos conciencia de buena educación buen ejemplo digamos a nuestros compatriotas a nuestros hijos etcétera etcétera un abrazo fraterno para todos ustedes yo me despido ya esta tarde por acá saludos cordiales a todos los miembros del colectivo Resistencia Luzinar Ecuador a todos los compañeros colegas de lucha a toda la sintonía que ha compartido este video y nos estaremos viendo muy pronto con nuevos temas eso es y muchas gracias Jorgito por digamos haberme invitado nuevamente acá a voces de los emigrantes Muchísimas gracias querido Muchísimas gracias querido Paul a nuestra amable audiencia que nos ha acompañado en esta hora y 20 minutos agradecido con todos ustedes muchas gracias por ayudarnos a compartir darle me gusta a los comentarios gracias gracias de verdad ya los estaremos invitando para nuevos nuevos temas nuevos análisis muy buenas noches y ya les deseamos un buen fin de semana buen fin de semana a todos y hasta la victoria siempre